Bueno chicos, y vamos a ver lo que pesan, ok? Esta es la primera Y esta pesa 564,9, vamos, 565 Y la nueva pesa 565 gramitos menos, bueno pues Tampoco es mucho, no? Pero está bien, lo han bajado 5 gramos, no está nada mal Ok chicos, vamos a ver entonces las diferencias, ok? Como veis, interiores sin gomas Interiores sin gomas, ok? Si es verdad que el diámetro de esta es un poquito mayor, ok? Aquí vemos las dos, las dos boquillas, como veis La boquilla de la nueva, prácticamente como veis Con su mismo ángulo, la aguja rota Y esta es prácticamente igual, la vieja Prácticamente Si las ponemos aquí al lado, pues veremos que son prácticamente iguales No han modificado mucho el tema ¿Dónde han modificado? En el diámetro, veis que este diámetro de la boquilla externa Es más ancho, ok? Y es más, digamos, más alargado, ok? Que este, este era más chato Y es más cortito, ok? Con lo cual, esta va a tener mayor carga Obviamente, ok? Que la antigua Por eso, lo veremos ahora Pero seguramente esta va a tener mucha más carga Que esta, ok? Con lo cual habrán mejorado lo que es la carga Que es lo que pecaba un poco esta Aplicaba pintura muy fina, muy fina Barniz muy fino Y a veces en los coches por enteros en verano Para pintar un techo Para pintar un capó Para pintar Pues se atascaba O sea, se atascaba en el sentido No de, no, no, no Que, no que se atascaba de la pintura Sino que era muy lenta de trabajar Habría que abrir mucho el producto No te dejaba abrir el abanico Y al final Se convertía en una herramienta muy lenta de trabajar En algunos veranos, ok? En invierno iba genial Pero, pero en verano Pues personalmente Hay mucha gente que se adaptó a ella Pero yo nunca me pude adaptar a ella En situaciones de coches por enteros Donde necesitaba aplicar una carga Esta ya se ve que tiene mayor carga Y se ve que la han mejorado mucho En el tema de la carga Ok, chicos Por lo demás Es prácticamente lo mismo Veis Son Las boquillas son prácticamente iguales Esencialmente Lo que han cambiado también Es un poco El tema del abanico Que está más girado Ok Pero sigue teniendo La misma rectitud de aguja Y las agujas Sigue siendo las mismas No las han cambiado Ok, chicos Vamos a probarlas Ok, chicos Yo suelo desmontar O nosotros Más que nada Solemos desmontar Todos los paragolpes Ok Pero en este caso Era un daño muy pequeñito Que tenía aquí Muy pequeñito Y decidimos no tocarlo No desmontarlo Por esto Ok Me gusta Porque este paragolpes Tiene muchas curvas Como veis Tiene muchas zonas Para descolgar Y va a ser perfecto Para probar La pistola aquí A ver qué tal van curvas Cómo carga A ver si el abanico Estira bien Bueno, vamos a ver Ok, chicos Tengo el abanico No todo abierto Lo he cerrado un poquito Ok Tengo una presión Medida 2.3 Le he quitado El manómetro Porque me pesaba bastante Y vamos a aplicarlo A ver qué da Bien 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 Ok, chicos Después de pintar el paragolpes Yo los paragolpes Los pinto a una mano A mí no me gusta Sobrecargar los paragolpes Yo lo hago toda una mano A los paragolpes Con un barniz UHS De alta carga sólida Con un 64% O 65% Para que tengan Mucha protección En vez de dar dos manos De un HS Prefiero dar Una buena mano De un UHS Ok Y la verdad Que se me quedan geniales Más acelero El tiempo de secado Y aparte Me evito Descualques Ok No he podido Trabajar con todo El abanico abierto Si es verdad Que me han mejorado Muchísimo El abanico Comparada Con la antigua La antigua Había que cerrar Mucho el abanico Y esta Ya tiene Un mejor abanico Y una mejor repartición Aunque Todavía no se puede trabajar Con el abanico Completo Porque carga Un poquito en punta No mucho No es una exageración Como esta La mejora Es evidente Aunque la pulverización La encuentro igual que esta Ok La pulverización De fina Sigue Quizás ahora esta Carga un pelín más Que esta antigua Tiene más poder de carga Esta Con lo cual Han certificado Un poco La Lo que es la finura Del acabado Ok Pero sigue trabajando Ya lo he desempavelado Ya Vamos a ver los resultados La verdad que Muy bien Muy bien Los resultados han sido muy buenos No hay ningún tipo de descuelgue Como veis Perfecto Repartición muy bien Muy buena La verdad que Muy bien Muy bien La verdad que genial Muy bonito Han mejorado mucho el abanico Que era lo importante Y un poquito Del tema De carga Y sobre todo Pues para estos paracolpes Que son tan complicados Que se pueden descolgar Con nada Va muy bien Va muy fina ¿Eh chicos? ¿Eh chicos? Gracias.